¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy MikaCrosser, y como siempre traiéndoles un puto nuevo video y estoy con el idiota que me hizo reír. ¿Qué onda mi people gamer? ¿Cómo están el día de hoy chicos? Espero que excelentemente bien, es que Crosser no entiende que tengo que cambiar a mi... ¡Ay, mi carrera! ¿Por qué no te mueves? ¿Ya? ¡Que me de HDMI güey! ¡Ya! ¡Vámonos de shopping! ¡Vámonos! ¡Vente! ¡Vente manis! ¡Vente vosotros! ¡Va una ratita manis! ¡Eraga! Este creo que es bot güey. ¿En esta? El único puto bot que hay en la partida nos tenía que topar. Es típico que me va a matar. ¡Ratis güey! Ya lo tire güey. ¡Andale! ¡No, no, no! ¡No! ¡La cague güey! No me quería pegar ahí. Estoy en Crosser. ¡Buenísima Crosser! ¡Granadas de frag! ¡Muerte súbita! ¡No le he visto! 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 ¡Buena! ¡Buena granada! ¡Con eso la matas! Le va a matar de frente y es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. ¡Tiene tu nombre Crosser! ¡Vamos! ¡Tiene tu nombre! ¡Vamos! ¡Tú puedes muchacho! ¡Pégale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cállate güey! ¡Buenísima güey! ¡Vale puto! ¡Juana de Skutia! ¡Qué! ¿Cómo les gritan a los de americano güey? ¿Les pegan en el casco güey? ¿Cómo les gritan? Pues así güey, de culero. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Eh! ¡Uy! ¡Un putazo en el casco güey! ¿Nunca los has visto en un partido americano? Pobre de Cole entonces, ¿no? ¡Ja! Pero no, Cole no jugaba americano, ¿no? Jugaba este... Trashball. ¿Este deporte ni existe o sí? ¡No güey! Es americano nomás. ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No se bota uno! Ok, le voy a hacer la pinta. Si no lo vi, me meto. Se super trabó pobrecito güey, hasta me dio pena güey. ¡Dale Crosser! ¡Dale Crosser! ¡Nomaste un balazo más! ¡Otro por la espalda güey! ¿A quién matamos güey? ¡No! ¡No te lo robes! ¡Puto! ¡No sabía que era tuyo güey! ¡Ni era tuyo! ¡No, no, no! Si era mío, pero pensé que lo había ganado el bot güey. Digo, el otro vato. Disculpe, discurpe. No, no. A ti no, chiquis. A ti no. ¡Ah! ¡Está tirada! ¡Que me lleves puto! ¡A la mierda! ¡Lo iba a matar yo! Están en Sniper los otros. Sí, güey. ¡A la mierda ese güey con su hammer! ¡Qué pedo! ¡Rápid, papá! ¡Rápid! ¡Uy! ¡Aquí está el güey! Crúzalos, ¿no? Porfa, para tirar las granadas bien. Están hasta atrás, ¿ah? ¡Ganando el deflacmentación! Ok. Murió uno. Murió uno. Vamos hasta el otro. Está ahí enfrente, güey. Ya le bajé. ¡Ah! ¿Me quieres tirar cachazo, baby, eh? ¿Ya lo derribaste? ¡Ajá! ¡Ya, güey! ¿Qué pasó? ¡Estás hablando con Di Carrera, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! Ahora sí no nos están dando nadita de batalla, güey. Va a dar tres minutos. En shopping, o sea, es lo que hago todos los fines de semana, güey. Es mi deporte favorito. Ir a comprar, este, zapatillas, este, accesorios y muchas cositas. Hashtag Di Carrera no da risa. Para verme bien divina. ¿Cómo que no, puta madre, güey? Soy tu pinche payaso, güey. Vale, pendejo. Allá, no sé si hay. ¡Vamos a separarnos, güey! Que para echar el reto, acá viene GB. Es el ki no mata más, eh. Vale. ¡Ah! Di Carrera lleva dos. ¡Puta! Ya a mí me salió uno con retro, güey. ¡No! Me mató, güey, ya. ¡La madre, güey! Ata uno más, crucer, y ganamos. Espérate, no está tan fácil, güey. ¿Cómo que no está tan fácil? A ver, te digo, agarra los de fuego, por favor. Un pinche. Y tienes... A uno en Voltock. ¿Qué Voltock están, ah? Voltock. Cada uno loco, está de la derecha solo. Ahí ya lo viste. Se van a topar en granadas. Un pelón. ¡Buenísima granada! ¡Buenísima granada, güey! ¿A dónde te llevabas esas granadas? ¿A qué Voltock? Hasta le dio miedo al vato, se fue corriendo. ¡Corre, güey, corre, güey! Ese güey está perro. Acá llueve en granadas de fuego. Ya visualicé a uno. ¡Mamá! ¡Lueve en granadas! ¡¿Quién tiene pan tostado?! ¡Uy, qué buena granada! ¡Uy, casi, güey! ¡Uy, casi! Ahora es que ese trío es el de la retro, eh. Sí. Vamos, ya ganamos, crucer. ¡Somos una riata! ¡Somos una máquina! ¡Ah, mierda! ¿Cómo me derribó, güey? ¡Qué gay son, güey! ¿Tienen retro lancer, hammer boost? ¡Me ejecuta! ¡Ah, pero qué crees, puto! ¡Qué crees, puto! ¡Ganamos, perra! Así es, puto maricón. Gente, hasta ha sido el mapa más corto que hemos jugado, ¿no? Sí, de hecho. O sea, los otros habían sido en 5 minutos y cacho. Ese fue en 4 minutos y cachito. Así que, pues nada, gente. No se olviden dejar un like, un comentario. Que ayuda muchísimo a suscribirse al canal si no están suscritos para más videos de Gears of War. Y pasarse por el otro canal, que lo tendrán en la descripción. Bájenle, ábranle y ahí va a estar. Efectivamente. Y, pues nada. ¿Algo quieres decir de carrera? Cuéntanos un chiste o algo así. Espero que les haya gustado. Había una vez un perro que se llevaba pegamento. Un día se cayó y se pegó. Ay, qué mierda, güey. Espero que les haya gustado el video. Chicos, like por esto. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Y... Vámonos. Muchas gracias. Y de acá.